Los trabajadores de MUVEA en Ágreda comenzaron a manifestarse esta noche. El motivo será la conciliación de su vida laboral y familiar. Afirman que la empresa está incumpliendo un pacto firmado en el año 2016, en el que se comprometían a garantizar la flexibilidad de sus trabajadores y a respetar sus tiempos de descanso. Claro, te aprecian con cinco días. Oye, que te vengo, vienes a trabajar el sábado por la noche y me meten un previso de cinco días. Con lo cual, no puedes planificar tu vida. La plantilla continúa trabajando, pero prepara movilizaciones que tendrán lugar durante los próximos fines de semana y ya que esta situación afecta a más de 90 trabajadores. Bienvenidos, es viernes, día 29 de marzo. Comenzamos con nuestro tiempo de información. El centro cívico de la Alameda estará terminado para principios de mayo. Esas son las fechas que barajan desde el Ayuntamiento de Soria, aunque muestran cautela. Es una de las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en este momento en la capital y que forman parte de los más de seis millones de euros de inversión que se están ejecutando actualmente. La 8 Soria se suma a la reivindicación de la revuelta de la España vaciada. Hemos salido a la calle para grabar el programa especial Ya era hora, que podrán ver esta noche, en el que voces de Soria ya y de ámbitos como el Deportivo nos trasladan su visión sobre esta gran cita que tendrá lugar este domingo en Madrid. En Deportes, López Garay, entrenador del Numancia, asume que el público será muy crítico con él mañana en el inicio del partido ante el Granada. El Numancia viene de dar una pésima imagen la pasada jornada con goleada incluida, por lo que ante el equipo andaluz tratará de reconciliarse con los suyos y lo que es más importante, lograr la victoria. En lo que se refiere al tiempo, se avecina un fin de semana marcado por la estabilidad con ligera presencia de nubes, sobre todo el domingo. Las temperaturas, sin demasiados cambios respecto a los últimos días, estarán entre un grado de mínima y 19 de máxima. A partir del lunes, el principio hasta el miércoles, podrán llegar las precipitaciones. El Ayuntamiento de Soria aporta 75.000 euros para la construcción del nuevo centro de Aspaces Soria. En este momento continúan las obras de construcción de la primera planta y lo hacen gracias a los 500.000 euros que poco a poco han ido recaudando desde la Asociación Soriana. Para poder terminar el centro por completo, necesitarían un millón de euros más. La intención es poder ponerlo en funcionamiento por fases para dar servicio a sus 58 socios y para poder atender toda la demanda que tienen por parte de la sociedad soriana. A los 200 y pico mil euros de cesión del valor de la propiedad, del valor del suelo, sumamos este convenio de colaboración que suma 75.000 euros a lo que es la ejecución de la estructura. Poder ampliar a la demanda que tenemos y la zona de residencia porque sí que hay bastantes usuarios ya que están al cuidado de sus padres que son ya gente muy mayor, ellos ya muy mayores y necesitan una residencia acorde a sus necesidades. No servirían las residencias de ancianos y no servirían los centros que tenemos ahora mismo en la ciudad. El Ayuntamiento de Soria cuenta con obra viva en la ciudad por valor de hasta 6 millones de euros en este momento. En Junta de Gobierno hoy se han llevado a cabo hasta 6 certificaciones de obra por un importe superior a los 600.000 euros. Una de ellas destinada al Centro Cívico de la Alameda que podría abrir sus puertas para principios del mes de mayo. El Centro Cívico de la Alameda estará terminado para principios de mayo. Esas son las fechas que barajan desde el Ayuntamiento de Soria, aunque muestran cautela. El ritmo de la obra y el número de trabajadores que están allí in situ desarrollándola es importante. Vamos a ver si somos capaces de llegar a esas fechas de primeros de mayo. Es una de las obras que el consistorio está llevando a cabo en este momento en la capital y que forman parte de los más de 6 millones de euros de inversión que se están ejecutando actualmente. Y precisamente en este ámbito y en Junta de Gobierno se han llevado a cabo certificaciones de obra por valor de 600.000 euros. El programa Soria oculta 5.000 euros en el entorno del castillo, 110.000 euros en el polígono de las casas a través de Balizamiento de la Castellana, el Centro Empresarial de Cilas Naves Nido que estamos desarrollando en Malcorva, 350.000 euros, la Alameda con un importe de 125.000 euros. Obras que no podrán inaugurarse durante los próximos meses por coincidir con el periodo preelectoral. Recordemos que esta misma semana el Grupo Socialista fue amonestado por la Junta Electoral por presentar las obras de Calisto Pérez de la Cuadrilla de Santa Catalina, dando la razón así a la demanda interpuesta por el Grupo en Común. Martínez considera que Izquierda Unida y Sorianos se están equivocando de adversario político. El señor Enrique se equivoca, creo que el enemigo no está en el Partido Socialista, en este equipo de gobierno, creo que se está viendo muy a las claras en el ámbito nacional y en el debate político de las elecciones generales. El rival y el enemigo no lo tiene en el PSOE. Por delante, dos largos meses durante los que los partidos políticos tendrán que mirar con lupa la información que emiten desde las instituciones que gobiernan. Los trabajadores de Mubea en Ágreda comenzarán a manifestarse esta noche. El motivo será la conciliación de su vida laboral y familiar. Afirman que la empresa está incumpliendo un pacto firmado entre ambas partes. Irene Rodríguez. Hoy a partir de las 9 de la noche será cuando los trabajadores de Mubea paren por primera vez. Se van a manifestar durante los dos próximos fines de semana, en horario de sábado y domingo, tanto en sus turnos de tarde como en los de noche. Estos turnos coinciden con los preavisos por carta que la empresa les ha hecho llegar para que acudan a su puesto de trabajo durante su tiempo de descanso. Lo han hecho basándose en el Estatuto de los Trabajadores, pero los empleados dicen que se está incumpliendo un pacto con la empresa. En 2016, Mubea firmó un acuerdo con sus trabajadores que les garantizaba la flexibilidad para conciliar su vida familiar y laboral. Nos obligan a trabajar en nuestra zona de descanso, en los días de descanso. Y nos están cambiando, o sea, días laborables por días de descanso, incumpliendo completamente el pacto que tenemos, un pacto de empresa. Los empleados trabajan seis días a la semana en turnos rotativos, pero se quejan de que la empresa ahora les pide que acudan a trabajar durante un día no laborable y descansen uno laborable. Claro, te aprevesen con cinco días. Oye, que te vengo, vienes a trabajar el sábado por la noche y me metes un previso de cinco días, con lo cual no puedes planificar tu vida. Nos venían a trabajar un sábado noche, que es nuestro descanso, domingo mañana y domingo tarde, que es nuestros descansos. Entonces, es que solamente descansamos eso. Por eso, un centenar de trabajadores ahora se plantará. Hay una zona que se llama Muelles, entonces lo sabemos. Y luego hay otra zona que también se llama ITV, que son materia prima, que también lo van a hacer. Luego también se van a sumar mantenimiento, zona de pintura, todo. O sea, todos los que son de oficinas, todos. El problema es que no descansas fin de semana, ni semana santa, como te toque. Como solución, la empresa les ha ofrecido bonificaciones económicas, pero de momento no les ha dicho nada sobre eliminar los preavisos por carta. La Diputación Provincial de Soria dictamina favorablemente la modificación de obras solicitada por varios ayuntamientos. La modificación más relevante es la de Santa María de Huerta. La localidad sustituye la instalación de un ascensor en su centro social por la recuperación del entorno del monasterio, con la adecuación del barranco anexo y la sustitución de redes. Además, gracias a los planes provinciales, se pavimentará el acceso al nuevo cementerio. En total, en la localidad se invertirán 60.000 euros, de los cuales 33.200 serán subvencionados por Diputación. Medinaceli será la sede de unas jornadas que buscan potenciar y proteger a la Londra Ricoti. Este pájaro es uno de los protagonistas de las jornadas para el desarrollo del turismo ornitológico de la naturaleza en el sur de la provincia de Soria, que se celebrarán del 5 a 7 de abril. El objetivo es poner sobre la mesa la situación de este ave para, de esa forma, potenciar su hábitat y, a su vez, fomentar la ganadería de ovino, puesto que la convivencia de estas dos especies suele ser habitual. En Soria se calcula que hay unos 400 ejemplares de este pájaro, el 15% del total de España. El turismo vinculado a especies especialmente delicadas, por supuesto la Londra Ricoti es una de ellas, siempre tiene que ser conservación, 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 conservación y, por supuesto, vamos a favorecer que jóvenes emprendedores que están pensando irse de Soria, pues que no se vayan de Soria porque tienen herramientas. La Diputación de Soria convoca las subvenciones para gastos básicos de vivienda por valor de casi 75.000 euros. Pueden acceder a estas ayudas familias con niveles de ingresos bajos que pueden obtener 300 euros para gastos de comunidad, electricidad y calefacción. El año pasado se concedieron 247 subvenciones y este año ha aumentado la partida en 10.000 euros más. Además, se han aprobado también las ayudas de cooperación por valor de 100.000 euros. Damos cabida a un amplio sector de la población que no pueden acceder a las ayudas de urgencia social, que, como sabéis, tienen una limitación de ingresos mucho más restrictiva que esta y creemos que con esto llegamos a un sector de la población muchísimo más amplio, que es el objeto de esta convocatoria. Las relaciones entre Soria y Francia nunca han estado mejor. Así lo afirman desde el Círculo Amistad Nomancia. La Semana Francesa está sirviendo para mostrar los lazos de unión que existen entre la capital y el país galo. En la provincia hay 80 franceses afincados. Una muestra de esa buena convivencia ha sido la tertulia en francés, que se celebró ayer en el casino. En ella, franceses y sorianos, amantes del país vecino, intercambiaron experiencias. Entre esas actividades está prevista también la firma de un manifiesto de amistad. Esto tendrá lugar precisamente la tarde del sábado, a las ocho y media de la tarde, precisamente, en la Plaza Mayor. Será un acto solemne en el que nuestro ayuntamiento de Soria y el cónsul general de Francia van a hacer rúbrica de esa amistad entre los dos pueblos, entre esta ciudad y el pueblo de Francia. Moda y creatividad, la conquista del estilo en la era moderna. Ese es el último libro de la profesora Lourdes Terrillo, de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. Se trata de un repaso a uno de los momentos cruciales de la historia de la moda, desde la Revolución Francesa hasta el final de los felices años 20. Una revisión histórica de la cultura visual europea y de la evolución social en esa época. Hay escritores que describen el vestido, la moda, como la segunda piel. Como la segunda piel del individuo podemos trasladar también esa metáfora a la segunda piel de la sociedad. La moda es un reflejo clarísimo de la sociedad y por eso he insistido en esta cronología. Llegamos ya al tiempo de deportes. Aris López Garay, entrenador del Numancia, asume que el ambiente de mañana en el inicio del partido ante el Granada no será el mejor. De hecho, tiene claro que habrá pitos y la mayor parte para él. En cualquier caso, espera que la situación termine dándose la vuelta y todo acabe bien, es decir, con victoria. Aún colea y mucho el pésimo partido ante el Rayo Majalahonda. Sabe el entrenador del Numancia que puede que mañana tenga un recibimiento hostil en los pajaritos. Cuento con ello, cuento con ello, por desgracia, porque al final a nadie le gusta que empiece el partido, empecemos ya con esa sensación. Lo único que me preocupa, y lo he dicho muchas veces, es que los jugadores lo sepan llevar, que tengan respuesta a eso. A mí al final, desde el primer día ya me han medio pitado o me han medio incerpado, porque la atmósfera desde el primer día no es la adecuada, eso es una realidad que yo no la odio. Él es el señalado y así explica en qué se equivocó. Cuando un equipo sale de venir de una dinámica tan buena de juego y solo le dura 20 minutos, es que algo durante la semana o mi mensaje antes del partido no ha calado. Luego la alineación puede estar más acertado o menos acertado. Para revertir la situación el Granada no es precisamente un rival idóneo. En ascenso directo se caracteriza por una gran efectividad. Muy buen equipo, un equipo que no encaja prácticamente goles, lleva 19 creo, lo que va de competición, y luego tiene un frente ataque muy bueno. Al final tiene tres medias puntas, sean quien sean, o sean quienes sean los que participen de mucho nivel, Vadillo, Fede Vico, Puertas, Ojeda, Pozo, y luego un delantero de máximo nivel como es Adrián Ramos, que viene de jugar del Borussia Dortmund, con eso está todo dicho. López Garay sigue sin los laterales titulares, Medina y Ganea, además de Ollarzun y Derrick. Todos lesionados. Es duda por el mismo motivo Nacho y ya están disponibles Yeboa, Higinio y Caco. La recuperación de Bernardo Cruz, que ha arrastrado problemas físicos esta semana, además de la vuelta de Víctor Díaz y Fede Sanemeterio, tras cumplir un partido de sanción, es lo más destacado de Granada de cara al partido ante el Numancia. Son duda por lesión Pozo y Kini, lo tiene más que difícil Montoro, pieza clave del equipo. Germán Sánchez y Rodri se pierden el choque por sanción. Hay que recordar que Diego Martínez, su entrenador, tampoco puede contar en este caso por lesiones de más larga duración con Franrico y Alex Martínez. El Granada, que ya ha realizado hoy su último entrenamiento antes de viajar a Soria, quiere romper la racha de dos empates consecutivos para no perder su sitio en la zona de ascenso directo a Primera División. En Numancia Juvenil puede proclamarse mañana campeón de la División de Honor. Se enfrentan a domicilio al Alavés con la intención de no esperar a la última jornada para llevarse campeonato y disputar de esta forma la Copa de Campeones. Con cuatro puntos de ventaja sobre la Real Sociedad a falta de dos jornadas, en Numancia Juvenil busca este sábado el título de Liga en Vitoria ante el Alavés. Será un partido duro al enfrentarse al tercer clasificado que apurará además sus opciones de entrar en la Copa del Rey. Es un equipo que al final invierten en cantera y que tenemos unos jugadores a nivel nacional buenísimos, de muchos sitios y es una selección. Luego como equipo creo que nosotros somos más fuertes y así lo estamos demostrando, un equipo que hemos sido mucho más regulares que ellos. En la plantilla se trabaja con normalidad, pero con ese nervio sismológico ante una oportunidad única de hacer historia. Se encuentran preparados y asumen el reto de conseguir el que sería el primer título de la División de Honor para el Numancia. Nervios hay, pero bueno, son nervios que yo creo que el equipo va a contrar muy bien, que vamos a llegar al fin de con muchísimas ganas y yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Aún así quedaría una última oportunidad en casa ante el Eibar, pero en algo coinciden cuerpo técnico y jugadores. No hay que esperar a ese último partido. Lo queremos cerrar ya porque, bueno, llegar al último partido jugando todo y todo, pues ahí sí que habría nervios de verdad. Hay que intentar matarlo cuanto antes para que no haya problemas y esta oportunidad la tenemos este fin de semana y hay que aferrarnos a ella. Apunte en esta fecha, sábado, 4 menos cuarto de la tarde. La cantera del Numancia quiere entrar en la historia. Y nos vamos ahora al mundo de la hípica para hablar de un triunfo soriano. Ana Ceña se ha llevado el concurso internacional de Doma Clásica de la Copa del Rey Sub-25. La soriana se clasifica de esta manera para el campeonato de España. Ana Ceña continúa con su evolución en el mundo de la hípica. La soriana ha ganado en Madrid el concurso internacional de Doma Clásica de la Copa del Rey Sub-25. Un triunfo que se da en su primera participación en la máxima categoría de esta especialidad, el Gran Premio. Ha sido un poco inesperado porque también era mi debut en Internacional. No había competido nunca antes en Internacional. Y la verdad que no me puse muy nerviosa. Y lo llevamos bastante bien. Y las notas con fallos, muy buenas. Este triunfo tuvo además el mérito de llevarse a cabo tras remontar el segundo puesto logrado en la primera jornada. El gran entendimiento con su caballo Furco, con el que lleva ya casi siete años, fue determinante. La verdad que el caballo conmigo se comporta súper bien. Me monto, yo lo intento entender a él, a mí. Sé cuándo tiene un día malo, él también sabe cuándo lo tengo yo. Entonces nos conocemos ya mucho. Ahora ya se centra en el Campeonato de España del mes de septiembre, donde verá de verdad dónde está su nivel en la Doma Clásica enfrentándose a los mejores del país sub-25. Tengo ganas porque he hecho ya tres o cuatro campeonatos de España. Y a ver este año, es verdad que en esta prueba hay menos participación total, pero es mucho más complicada la prueba y a mí me gusta medirme cuándo es más mejor. Antes de eso se apunta a la cita de mayo en Segovia, donde además estarán presentes seleccionadores regionales de cara a la posibilidad de acceder a citas internacionales. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Se avecina un fin de semana sin demasiadas novedades en lo meteorológico. Mañana y el domingo podrían aparecer algunas nubes, aunque el ambiente será soleado durante todo el fin de semana. Temperaturas sin demasiados cambios, entre un grado de mínima y 19 de máxima. Será a partir del lunes cuando en principio llegaran las precipitaciones. P de Profesionalidad A de Apoyo C de Cercanía PAC 2019 En Caja Rural de Soria, la tramitación de tu ayuda PAC es algo más que unas letras. Un servicio 100% profesional y cercano, aportando soluciones y productos. Disfruta de la seguridad y ventajas de trabajar con Caja Rural de Soria. Del 1 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019. Poco nuboso por la mañana y totalmente despejado por la tarde en la zona este de la provincia, donde las temperaturas oscilarán entre un grado de mínima y 17 de máxima. Por tierras altas también habrá ligera nubosidad en la primera parte del día. En este caso las mínimas estarán en un grado bajo cero, con máximas parecidas. En el caso de las comarcas del centro de la provincia, ambiente soleado con algún intervalo de nubes por la mañana. Valores también suaves a partir de media mañana hasta alcanzar los 18 grados. Por lo que respecta a Pinares no se verán nubes a lo largo de todo el día. Aquí las mínimas estarán en cero grados con máximas de 18. Bajando para la Ribera de Duero y el Burgo de Osma, también con el cielo despejado, las mínimas estarán ligeramente sobre cero grados para alcanzar de máxima al mediodía a los 20. Desplazándonos hacia las proximidades de Berlanga de Duero y Almazán, más o menos lo mismo. El Mercurio oscilará entre cero y 18 grados. Y ambiente totalmente despejado por las comarcas más al sur. Las temperaturas tampoco serán muy diferentes al resto de las zonas. Las mínimas no bajarán de un grado con máximas de 19. Por último, en lo que se refiere a los valores, mañana por la zona de la capital, las mínimas serán de un grado con máximas de 19. El domingo, ligero descenso de las mínimas con vuelta al ascenso hasta los 3 grados del lunes. Las máximas no experimentarán cambios. Será a partir del miércoles cuando se produzca un bajón importante al pasar de 21 a 11 grados. Raimundo y Margarita continúan avanzando en el trayecto hacia Calatayud. El alcalde de Torrubia hace una parada en el camino para animar a la sociedad a sumarse a la movilización prevista para el día 31 de marzo en la capital de España. Ellos esperan llegar a tiempo. Buenos días, aquí seguimos el camino hacia la estación del Aves de Calatayud para llegar el domingo a la manifestación que se celebra en Madrid. Y desde aquí os pido el apoyo de todos los sorianos y que vayáis todos los máximos que podéis estar ahí en Madrid para que se nos veáis y se sepan los problemas que tenemos en Sol. La 8 Soria se suma a la revuelta de la España vaciada. Esta noche dedicaremos un programa especial a la manifestación organizada por Soria Ya y Teruel Existe en el que podrán conocer la visión de sus organizadores, de los sorianos y de personalidades de ámbitos como el deportivo de cara a esta gran cita en Madrid. La 8 Soria ha salido a la calle para grabar el programa especial Ya era hora dedicado a la revuelta de la España vaciada. Lo podrán ver esta noche. Como normalmente el hábitat habitual de Soria Ya está en la calle con los sorianos, en este Mariano Granados, en el Collado, con el puesto habitual, nosotros de alguna manera también nos identificamos con su lucha, con su causa y hemos querido salir también en este Ya era hora especial a la calle para estar cerca de ellos y de los sorianos. Este año ha sido determinante para Soria Ya y desde la plataforma esperan que la manifestación sea un éxito. Para expresar popularmente el descontento que existe en la España vaciada. Entonces, bueno, desgraciadamente hay demasiadas manifestaciones en este país, pero bueno, yo creo que va a ser positivo. Sobre todo si los políticos de una vez dejan de hablar ya y empiezan a actuar. El deporte es uno de los mayores alicientes con los que cuenta Soria, pero la despoblación golpea fuerte y la fuga de los jóvenes dificulta el crecimiento de los clubes. Es por ello que la lucha no acaba este 31. Esto continúa y es una lucha que se ha empezado hace muchos años, que está llegando ahora mismo a un punto muy importante, pero que no debemos parar y debemos seguir empujando porque aquí cuando no empujas el coche se para. Este fin de semana también el Día de Soria dedica su edición a la revuelta de la España vaciada, con un completo repaso a todas las claves de la manifestación del domingo, porque sobran los motivos. Y hoy nos despedimos dedicando nuestra mirada precisamente a la plataforma ciudadana Soria Ya. El 28 de diciembre Soria dijo basta ya de inocentadas, un collado rebosante de indignación, 10.000 voces unidas para reclamar un futuro que se ve cada vez más borroso. Soria Ya implantó el germen de la lucha en los sorianos, el rostro de una España vaciada, que este domingo volverá a tomar las calles de Madrid como ya hizo tiempo atrás. Ahora de la mano de otras tierras castigadas por la despoblación también, porque Soria no quiere tener que viajar en burro para coger el ave. Soria quiere infraestructuras, comunicaciones y trabajo, porque Soria quiere futuro. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!